Estoy revisando mis redes sociales muy preocupado porque en los últimos días las y los poblanos hemos vivido un aumento inusitado de robos en el transporte público. Muchos usuarios han denunciado un preocupante incremento en los asaltos en las diferentes rutas de la capital, así como en toda la zona conurbada. Todos los días vemos en las redes sociales el video de algún robo a bordo de una combi o de un micrófono. De plano, mucha gente mejor ha optado por llevar ya dos celulares, uno para su uso y otro para darlo en caso de ser asaltado. Muchos otros han decidido ya no dejarse y defenderse portando gas pimienta, objetos punzocortantes o incluso armas de fuego. Justo estoy leyendo en Facebook los testimonios de Rosy Velásquez, de Rosario Martínez, testimonios de Angélica Castillo, testimonios también de Crispín Díaz y testimonios de Annie Levy, entre muchos y muchas personas que vienen escribiéndome y comentándome cosas. Ante el hartazgo y la desesperación de que nadie hace nada, mucha gente ha optado ya por hacer justicia por propia mano, provocando un incremento en los linchamientos que estamos viendo en distintas partes del Estado. El problema es que también estos ciudadanos llamados justicieros cada vez más y con más frecuencia pierden la vida en su intento por acabar con la impunidad. Hace unos días el gobierno del Estado reconoció que la instalación de cámaras y botones de alerta en el transporte público no está frenando los robos. Esto debido a que no se ha podido concretar un sistema de comunicación eficaz entre las unidades de transporte público y el C5, que es el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. Ante el incremento del número de robos provocado por la reactivación de las actividades, considero que sociedad y gobierno debemos sumar esfuerzos para enfrentar estas menas. El aumento de operativos de vigilancia en puntos estratégicos es un buen inicio, pero urge una respuesta contundente ante el incremento de la delincuencia común. Gracias por ver el video.